¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Dani Fabián Rodríguez. Me acabé de grabar de contador público. Soy Gina Lorena Gil, estudio ingeniería de sistemas. Hola, yo soy Luisa García, me graduo de psicología. Tengo que reconocer que esto es un paso enorme en mi vida. Me llena de orgullo, de felicidad. Estoy súper feliz, le agradezco mucho al Politécnico Gran Colombiano por brindarme todo lo que me brindó. Pues muy feliz, es un logro de varios años de esfuerzo y ya lo vemos cumplido. Expresarles, queridos graduandos y a sus familias, un saludo lleno de afecto, de satisfacción y de sincera admiración por el trabajo, el impulso y la dedicación que cada uno de ustedes le ha dado a sus proyectos de vida. La experiencia, el conocimiento, la disciplina, sobre todo en esta carrera y también la implementación del proyecto que llevo a cabo. Todo, yo pienso que el Poli ha sido una experiencia, es un logro que he hecho de la mano con la universidad, nos da esta oportunidad de estudiar de esta manera y pienso que el Poli me llevo lo mejor, me llevo todo. La expectativa que tengo es afianzarme laboralmente y más adelante o a largo plazo deseo tener básicamente mi impresa. Mis expectativas son muy grandes ahora y sé que gracias por graduarme del Politécnico Gran Colombiano voy a ser una muy buena profesional. El futuro ya está, el futuro es hoy, realmente es aprovechar este momento para salir y seguir adelante con todos los proyectos que se están dando hoy en día. Hijo, te deseo que puedas continuar hacia adelante y cumplir tus metas como ha sido siempre el propósito, que Dios te bendiga siempre. En este día tan importante, para ella sobre todo, quiero desearte lo mejor en tu carrera, eres mi, tú sabes que eres como mi caminito a seguir, eres, aunque eres mamona, canzona, te quiero mucho y sabes que para adelante en todos tus proyectos y en todo lo que quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pintor Lacan, Monta Ikki, Sink, Cせ Lev a вопрос y en todas las historias de Youtube! Tu futuro es una realidad, bienvenidos... Todo lo que soñé lo vivo de acá, del corazón, tu futuro es una realidad. Yo soy Politécnico Gran Colombia, abre el campo a tus ideales, dale sentido como humano, abre tu corazón, ponle razón.